Halo Traction La escoliosis es la curvatura de la columna vertebral a la izquierda o la derecha de su eje vertical. Decenas o incluso miles de personas en todo el mundo tienen que vivir con este problema. La escoliosis tiene varios grados. Cuanto más curvada está la columna, más dificultades sufre la persona. Una curvatura especialmente severa puede empeorar la salud general, por no mencionar el hecho de que el paciente tiene que enfrentarse a mucho dolor. Sin embargo, existen diferentes métodos para ayudar a una persona con escoliosis. En la pantalla puedes ver a los jóvenes pacientes del Texas Scottish Rite Hospital. El dispositivo, que se llama Halo Traction, a primera vista parece muy aterrador. Sin embargo, está diseñado para mejorar la vida del paciente. ¿Cómo funciona? El marco redondo se fija firmemente a la cabeza del paciente, después de lo cual se levanta un poco. Los músculos y articulaciones de la espina dorsal se estiran delicadamente, haciendo que se enderece. Por supuesto, Halo Traction no hace que la espalda sea perfectamente recta. Sin embargo, el efecto en la columna vertebral es suficiente para garantizar que la escoliosis no cause complicaciones. El paciente olvida el dolor de espalda, sus pulmones funcionan mejor. Además, el dispositivo prepara los tejidos de la espalda para los tratamientos terapéuticos, facilitando el proceso. Y, por supuesto, el paciente puede llevar un estilo de vida más activo. En el caso de los niños, la escoliosis grave es una amenaza mortal, poniendo demasiada presión en los pulmones y el corazón. Por esa razón, podemos decir que Halo Traction salva vidas. Tapi. Tratar de calmar tu sed con agua de grifo te puede causar muchos problemas. Beber sin usar un vaso es una tarea más difícil de lo que parece a primera vista. Tienes que agacharte y puedes mojarte la ropa. Tapi es un pequeño dispositivo que solo cuesta 6 dólares. Sin embargo, convierte un grifo normal en una fuente para beber. Además, Tapi no impide usar el grifo para su propósito original. Para beber, todo lo que tienes que hacer es tapar el agujero inferior y el agua será redirigida al segundo agujero. MultiScoop Pro El invento que ves en la pantalla fue creado para satisfacer las necesidades de los paramédicos en ambulancias. Sus desarrolladores, los especialistas del estudio Rotor de Holanda, se preguntaron cómo se puede transportar más equipo en una ambulancia. MultiScoop Pro es una camilla médica que se convierte en una silla de ruedas compacta con un simple movimiento. En ambas posiciones, la construcción está bien fijada, por lo que es absolutamente segura. A pesar de su inusual diseño, el invento cumple con todos los requisitos estándar para este tipo de equipamiento. STOW FITNESS Llevar un estilo de vida saludable es una de las tendencias modernas. Por esta razón, cada vez más gente intenta hacer ejercicio regularmente. Sin embargo, la mayoría de nosotros se enfrenta a dos problemas. El primero es no poder visitar el gimnasio por diferentes razones y el segundo es la falta de espacio y equipamiento en casa. STOW FITNESS es un increíble invento que puede cambiar tu vida. Cuando está plegado no se diferencia de cualquier mueble estándar. Sin embargo, no todo es tan sencillo. De hecho, dentro de la silla se esconde un equipo de entrenamiento, que no es peor que los de los gimnasios profesionales. Cuando está desplegado no ocupa mucho espacio, por lo que puedes entrenar incluso en habitaciones pequeñas. El fabricante ofrece dos modelos, cada uno por un precio de 1.500 dólares. El primer modelo esconde una bicicleta estática. El segundo modelo ofrece al comprador un banco de entrenamiento, ideal para el entrenamiento de fuerza. Además, el equipo incluye un pequeño juego de diferentes pesos para diferentes tipos de entrenamiento. PAPICUVE Hace 20 años aparecieron las pantallas táctiles y poco a poco hemos aprendido a usarlas. Hoy en día no podemos imaginarnos nuestra vida sin ellas. Además, otros inventos permiten convertir cualquier superficie en paneles táctiles, independientemente del material del que estén hechos. Uno de estos inventos, desarrollado por especialistas chinos, es PAPICUVE. El dispositivo es de pequeño tamaño y se parece más a un parlante. De hecho, PAPICUVE es un proyector inteligente. El principio de funcionamiento es bastante simple. El dispositivo muestra la imagen en una superficie plana mediante un sistema de láser. La resolución es de 720 píxeles. Al mismo tiempo, unos sensores especiales leen los movimientos sobre la superficie y permiten controlarla. PAPICUVE ofrece innumerables posibilidades. Por ejemplo, puedes leer recetas de cocina directamente en la mesa, o puedes ver una película o uno de nuestros vídeos en la pared o directamente en el suelo, y puedes ajustar el volumen y adelantar el vídeo simplemente presionando en la superficie. PAPICUVE es un ayudante muy valioso tanto en la escuela como en el trabajo. Puede ayudar fácilmente con las presentaciones, la edición de documentos, y mucho más. El precio mínimo es de 900 dólares. Gouyer Inc. es una compañía norteamericana que ha llevado la percepción del contenido sonoro a un nivel completamente nuevo durante años. El invento que ves en la pantalla es la última creación de sus especialistas. El dispositivo está diseñado para proporcionar una sensación táctil en el cuerpo. En otras palabras, Gouyer Inc. permite no solo escuchar música, sino sentirla en casi todas las células del cuerpo. Las personas que han intentado escuchar música o jugar con ayuda de este dispositivo afirman que esta experiencia no se parece a nada que hayan sentido antes. El desarrollo es único y proporciona una sensación verdaderamente asombrosa. Cabe destacar que la serie consta de dos productos. Strap Edge, el dispositivo más sencillo, es un cinturón con un precio mínimo de 99 dólares. Por otro lado, Vest Edge es un chaleco. El precio mínimo es de 300 dólares y te permitirá sentir los sonidos al máximo. Sine Ultra. Aquí tenemos el escáner más conveniente del mundo. Podríamos hablar durante mucho tiempo de sus ventajas y beneficios. En primer lugar, es compacto y portátil. Sine Ultra se pliega para que puedas ponerlo en tu mochila y llevarlo literalmente a donde quieras. Además, el fabricante equipó al escáner con una tecnología especial patentada. Produce una imagen perfectamente lisa en el 100% de los casos, incluso si tienes que escanear libros o revistas arrugados. Sine Ultra reconoce más de 180 idiomas. El propietario no tiene que cargar un montón de cables. El escáner se conecta a un portátil o a un ordenador con solo un cable USB. Escanear una página lleva solamente un segundo. De esta manera, Shine Ultra permite escanear una revista o un pequeño libro en solo unos minutos. Y también permite grabar vídeos. El precio de este genial escáner es de mínimo 150 dólares. LUMZAG. El último invento de hoy es una increíble mochila con muchas características útiles. LUMZAG es capaz de recordar los objetos en su interior y reconocerlos. De esta manera, el dispositivo notificará a su dueño si algún objeto esencial no está dentro. Así, LUMZAG ayuda a su dueño a no olvidar nunca nada. El rastreador GPS incorporado te ayudará a saber dónde está tu mochila en cualquier momento. Esta es una característica útil para la gente olvidadiza o si la mochila ha sido robada. LUMZAG está equipada con una cámara, que te mostrará lo que sucede por detrás si vas en bicicleta, por ejemplo. El dispositivo también actúa como un punto de acceso Wi-Fi, se bloquea deliberadamente con una aplicación móvil e incluso notifica al propietario si se ha alejado demasiado de la mochila. Otra ventaja es la presencia de iluminación interna. El precio mínimo es de cerebro. Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.